Yo, Richie Rich, óyate esto, Dickie, ya se lo cae él. Yo MC, tengan cuidado como hablan, mucho cuidado, no se pasen de la playa. Si eres novato y me estás tirando, no te acerques al otro día, tu gata me cegó silencio. Un minuto para que tú reces, antes de tu muerte, antes que yo empiece. Y también se la dedico a productores que hacen party y me ponen sin permiso. A los que hacen producciones que no valen ni un centavo, hablando caro, han dañado a esta género. Busanos, no valen nada, pensando en gusarapos quieren alcanzar la fama. Corillos de bobolones y de mamones, quieren subir a toque no jones. Corillos de bobolones y de mamones, quieren subir a toque no jones. Ando ready para competir con cualquiera, llevo tiempo, usted es tu hijo mío. Las eras son hasta tu cuerpo, mi canción me envío. Ridículo que vente ni chillan como sirena, luego yo ya cuando salgo mi nena. En esto tienes que ser listo, para sobrar vivir en esta vida, hay que salir con mi rumbo. Salta del medio que te tumbo, tumbo. Quieres competir contra tu padre y no puedes, eso no lo intentes. Corillos de bobolones y de mamones, quieren subir a toque no jones. Corillos de bobolones y de mamones, quieren subir a toque no jones. Otro de los problemas son producciones en vivo. Los productores que han desaparecido, que no aparecen a la hora de pagarte. Pero poco a poco, estoy a punto de pillarte, puerco. Eres un afrentao, el dinero claro está guiado, tu gente te ha olvidado. Y ya no quiero guiar en este género, cantantes que se copian y lo hacen de trovadores. Otros que copian de los años, los estudiantes sacan ritmo y los trasladan a los años los noventa. Estos recopiones, sean originales. Corillos de bobolones y de mamones, quieren subir a toque no jones. Corillos de bobolones y de mamones, quieren subir a toque no jones. I'm the ready, para competir con cualquiera. J die, die, kill's the killer. Corillos de bobolones y de mamones. Corillos de bobolones y de mamones. Jodillo, abrigo, bolones y de mamón